Hola, soy Martín, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy les voy a hablar de los separadores. Los separadores, básicamente los Coro 6, son placas de metal que lo que hacen es que separan y nos cambian los anchos de vías de un vehículo. Lo primero que les quiero comentar es que siempre está dicho, hoy el separador no pasa ITV. No, no es verdad, el separador pasa ITV. Lo que pasa es que la ITV no vas a pasar si tienes un ancho de vía excedido al que permite tu ficha técnica más los milímetros que nos dan de gracia. ¿Qué sucede? Si tú llegas a tu ancho de vía más los 15 milímetros que nos permiten llegar con un separador, no tienen ningún problema en pasarte la ITV. Si no te van a dejar pasar, si ese separador se excede de ese ancho de vías. Entonces, explicado esto, me gustaría comentarles los tipos, diferentes tipos de separadores. Hay unos separadores que no los tengo aquí, que son los separadores universales, que como bien les dicen, valen para todos los coches. Nosotros realmente ni los consideramos ni los usamos porque realmente no tienen buje y al no tener buje, pues no pueden quedar bien collados la llanta. Con lo cual, ni siquiera los considero para enseñárselos. Partimos del primer separador. El primer separador, estamos hablando de un coche que tiene tornillos, no tiene espárragos. Con lo cual, el proveedor nos va a suministrar el separador del anclaje exacto de nuestro coche con el buje de nuestro coche. Es decir, tenemos cero posibilidades de que esto vibre, cero posibilidades de que esto va perfecto. Simplemente es, esto va al buje y del buje aquí se engancha la llanta. Entonces, el proveedor nos suministra, este sería un tornillo normal y este sería un tornillo para separador. Con lo cual, tiene la largura perfecta para que pueda coger más espacio del que necesitas. Ahora, ¿qué sucede si tienes espárragos en el coche? Al tener espárragos, tienes dos posibilidades. O se suministra esto con espárragos más largos y entonces tienes que cambiar todos los espárragos del coche. Cosa que no es algo demasiado ortodoxo. Y lo que nosotros sugerimos son centradores de doble anclaje y doble fijación. ¿Qué resuelve? Que tú, tu espárrago te va a quedar aquí dentro y se colla con una tuerca con dinamométrica, con total seguridad, más pequeña que quede escondida. Con lo cual, de tu coche nace un nuevo buje. Y de este buje vas a poder collar perfectamente tu llanta con tus tuercas de originales. Luego nos vamos a complejar el tema, que son los cambios de anclajes. Es decir, imagínate, me compré de una llanta 514 y la conseguí a muy buen precio, pero tengo otro coche. Tengo un coche que es un 520. ¿Cómo lo adaptamos? Antes, en otro video anterior, les expliqué que podíamos utilizar unos tornillos o tuercas desplazantes, pero solamente corrigen 2 milímetros. Si nos excedemos, necesitamos un separador así. Este separador tiene directamente, estos están fabricados en una aleación de una altísima calidad. De hecho, trabajamos con una empresa española que lo fabrica, no nos gustan otro tipo de separadores. En esta aleación se puede incluso taladrar y hacer directamente para que pueda collar el tornillo original del coche. Esto va hacia el buje y aquí collamos el tornillo. Entonces, nos va a hacer esa variación de anclaje que necesitamos. Y lo mismo sucede con 4x4. 4x4 realmente es un producto, es caro realmente un separador de 4x4, pero la aleación que se fabrica es una aleación aptamente resistente para 4, 5, 6 toneladas de vehículo. Así que bueno, este es un poco el mundo de los separadores. Seguramente explicarles que de montar monten buje, monten con buje, porque la llanta puede descansar bien aquí. El buje de la llanta descansa bien y no queda sostenida en la nada, ¿no? Porque, bueno, es un poco de seguridad. Esto es todo ha sido. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.